¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Día... ¿Qué día es ahora? Día 51. Increíble. Ojalá que les haya gustado el video de ayer. Fue un tema bastante intenso, la verdad. Sí, la verdad que me está dando miedo meternos en cosas así. Bueno, ahorita vamos a hacer las uñas. Se van a hacer las uñas, Liliana. Yo ahorita... Yo ahorita en la mañana solo subí el video de Mr. Amigo Tech y subí el video de Mi Familia Tech. Entonces en realidad no hemos hecho nada. Seguimos con la dieta a pie gente, a pie. ¿Ya les contaste tu dieta? ¿De la vena? Sí, ya les mandé por Twitter. Si no nos siguen por Twitter, no vas a saber. Pero si nos sigues, ya sabes. Súper buena esa dieta. Si yo pudiera, la hiciera. Sí, ella no puede hacer dieta hasta los dos meses. Le he dicho... Dice el doctor, entonces no puede hacer ninguna dieta. ¿Puedo nos apoyar? Pero bajémonos ya de aquí. Venía comiendo cacahuate. Eso, vengo todo lleno de... de basura. Y ni modo, nada. Bueno gente, yo creo que sí. Aquí nos despedimos nosotros. Ahorita el esposo Tech va a entrar aquí. Vamos a tardar un par de horas. ¿Y qué más vas a hacer ahora vos? A pagar... ¿Pagar deuda? A pagar deuda, gente. Bueno gente, nos vemos al ratito. Bye. Les voy a enseñar mi cara. Pues llegamos al lugar favorito. Llegamos al lugar favorito de Liliana. El lugar favorito de Liliana porque compras su maquillaje. Mirenla comprando. Solo pide y pide. Miren cómo pide. Todavía va a ver si encuentra algo más. ¿En qué me puede joder el bolsillo? Una silla sí necesitas, mira, para maquillar. Pues Liliana ya imprimió sus tarjetas para empezar a trabajar de maquillista. Ya que no había podido por el bebé, entonces... Ya voy a empezar a trabajar. Ya voy a empezar a trabajar para que no se quejen los... Ey gente, dije dislike a los trolls, pero no pongan porque quieren que hagamos más videos. Esta es la nueva colección. Las nuevas colecciones se deben tener como una foto, sí. Son los mismos colores, es lo que digamos es el color de la temporada. Ah, mira, y aquí anda tu pintalabio vos porque se te andaba derritiendo en el carro. Te salvé, mira. Bueno, nos dejamos. ¿Cuánto vale cada sombra? No sé. Yo creo que ya las tienes todas, ¿verdad? No, yo cuál agarrar, sí. Miren, no sabes ni cuál agarrar porque ya las tiene todas, entonces tiene miedo de volver a comprar las mismas. Qué increíble. Y este es de uso personal, porque tiene maquillaje para maquillar otra gente. No me hagas mala por pagar. ¿Cuántas sombras tenés? ¿No las has contado? No, no las he contado. El azul que quebrás es dura que comprar para ir botando esas que tenés quebradas. Yo no recuerdo cuáles. Ya ni se acuerda cuáles tienen. Nos vamos, gente. O sea, te exige acá porque le fueron a traer algo y no tiene. Y sigue pensando en cuáles tiene y cuáles no tiene. Porque tiene la mayoría. No me acuerdo, nadie. Pero nosotros nos vamos, gente, porque no queremos estar aburridos con la mujer. Bye. Como han visto mucho en mis videos, me gusta la marca Polo. Pero claro, no la puedo comprar cada rato porque es súper caro. Pero siempre me gusta venir a ver los colores nuevos. Así como viendo qué otro color me gustaría comprar. Me gusta esta. Está bonita. Me gusta el gris. Me gusta que el emblema sea de otro color, como así, como de azul, amarillo, nada que ver. Pero me gustan colores. Me gustan colores oscuros, grises, negros o bien llamativos. Como ese rosado me gustan. Pero creo que ya la tengo. Quiero una morada. Ey, una morada. No tengo morada. No, no. Me voy a decir gay, Mr. Amigo Tech, es gay. No, no sé. Me gusta. Te ves más elegante. No porque ocupas colores de mujer gay. Claro, si te pones unos chores así, sigue como que qué onda. Depende del lugar. O sea, yo me puse tal vez unos chores así en la playa. Tal vez. Y depende del color de piel que seas también porque... No sé. Este cabrón sí se ve algo gay. Sigue gay. No, mentira. Quiero ver. Ah, me gustan las camisas de vestir también, pero... Casi no compro porque en realidad casi no ocupo. Está bonito. Pero, gente, no les creo aburrir con ver colores. Eso es demasiado color para mí. Pero... Ahora solo andamos viendo porque... Andamos dinero, gente. Andamos acabaditos. Ahorita. O sea, hay que ahorrar un poquito porque hemos ido a los juegos de los Lakers y... Ha salido cara esas dos idas. O sea, hay que ahorrar. ¿Ya ven, gente? Hay que ahorrar. Bye. ¿Quién o no vamos a hacer el reto de la canela? No, mentira. Acabamos de ver el de Uri. Acabamos de ver... Ah, he dicho. Estoy comiendo cacahuate. Pero acabamos... He dicho... Que voy a hacer el reto de la canela... Si llegamos a 20 personas que lo hagan conmigo. Y el Uri lo acaba de hacer. Ya lo hizo Sebastián, pero nosotros acabamos de ver el video. Y qué mentiroso sos. No te creo. No te creo. Era demasiado canela para que te lo tragaras. No, y para que no... Ese es truco de Luisito Rey del chocolate. Sí, eso es Nesquik. Solo te faltó la leche para que hacer chocolatina. Eso es Nesquik. Pero no importa. Ya cuenta como una. Pero... No te creo. Pero bueno, las demás gente por favor no hagan eso. Que no les voy a creer y no va a contar. Y Uri lo vamos a tener que volver a hacer en vivo para creerte. Bueno gente, este se ha llamado el blog del iPhone. Día 51 del blog del iPhone. Porque todo el día blogueamos desde el iPhone. La esposa Tech tiene camisa abajo. Parece que no, pero tiene camisa abajo. Parece que no tiene camisa. Ya va a empezar los... Oh, la esposa Tech, bien sexy. Tiffany, relajate un rato. Costate. Vení te voy a cantar la canción. Te voy a cantar la canción de Dora, mamá. Bueno gente, fui a hacer ejercicio ahora por primera vez. Vámonos al baño. Vamos a bloguear como la esposa Tech. Pues fuimos a hacer un poquito de ejercicio ahora al parque. Fui a jugar un poquito. Mucho, ¿verdad? Claro, tengo mucho de no jugar. Entonces solo agarrando el ritmo, rebotando la pelota. Así jugué uno contra uno contra alguien. Y quedamos iguales. Espero que terminó porque se apagaron las luces del parque. Pero poco a poco creo que voy a empezar a ir por lo menos una hora al día al parque. Yo creo que me va a ayudar. Y mientras la esposa Tech ya puede ir al gimnasio. Porque el gimnasio queda lejos de la casa. Entonces así ya podemos por lo menos ir juntos. Y ahorita aquí queda cerca el parque. Y ya puedo divertirme un poco. Pues perdieron los Lakers, gente. Perdón, me quité el anillo. Perdieron los Lakers. A un muy buen equipo, la verdad. O sea, no me arrepiento. Ojalá que lleguen hasta la final y la ganen. Porque la verdad tienen bastante potencial. Están jóvenes y son rápidos y todo. Kobe, excelente. No, no. Es el mejor jugador. Sigue siendo el mejor jugador de la liga ahorita. 45 puntos. Su equipo no juega como él. Ni modo. O sea, para ganar juegos no solo se dedica a una sola persona. Hay que ganarlo entre equipo. Y si tu demás equipo no está haciéndole esfuerzo. No tiene ánimo de jugar. O yo no sé qué les pasa. No, no se puede hacer nada. Creo que no se estaba apuntando, gente. Pero bueno. Eso es todo. Por ahora. Por ahorita. Vamos a sacar otro tema. Parece que no tenés camisa de verdad ahí abajo. Sí, tengo. Tengo una negra. Pero. Pero. Ya me imagino todos los comentarios. Tiffany, acostarse, por favor. Solamente nos vamos. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana o mañana vamos a trabajar en el cuarto. Ya solamente no creo que tengo nada que hacer. Tengo que grabar un video para Mr. Amigo Tech. Solamente. Vamos a ver. Dylan. Está despeinado, miren. ¿Por qué? Ahí está. Bueno, gente. Nos vamos. Tiffany anda molestando. Voy a acostarse a Tiffany. Buenas noches. Buenas noches. Miren a qué les voy a contar. Miren el case del... Miren, no lo puedo agarrar ni en cámara, miren. Por tan grande que está. Pero es el nuevo case del esposo Tech del Samsung Galaxy. ¿Cómo te costó? Ah, me costó 15. 15. Hámosle un revisado a la funda. No, mentiras. ¿Qué onda, gente? Ahora sí, ya blogueando con la cámara. Porque todo el día estuvimos sin cámara. Ojalá que tenga la memoria. Por eso le estoy dando vueltas. Y bueno, ya. Le hemos tapado al niño así porque le cae el aire muy directo y se puede enfermar. Tiffany durmiendo acá. Ya, solo durmimos. La verdad ha sido... Declaro el peor día para bloguear porque se nos olvidaron las cámaras, no hicimos nada. Y el video ahora subió sin problema. Qué raro. Muy bien. Sí, qué bien. Si ustedes decís que ya tal vez va a subir bien siempre. Ojalá que sí. Bueno, gente. Gracias por estar el día 51, el peor día de bloguear. Sí. Así se llama el título. Espero que comprendan. Perdieron los lakers ahora también. Es que te digo, es un mal día. Es verdad, es un mal día. Perdieron los lakers. Increíble. Ahí se termina la temporada para Kobe Bryant. Me da risa a la gente. No sé nada de básquetbol. El catracho. No sé nada de básquetbol, pero... Pero porque oigo que ahí está Kobe Bryant. Porque all the cities. Bueno, gente. Pasen buenas noches. Espero que la pasen bien. El tema de ayer como que les gustó bastante a todos ustedes. Entonces vamos a seguir haciendo lo de los temas. Entonces todos los sábados vamos a poner un tema. No lo vamos a hacer todos los días. Si encontramos algo que nos gusta o nos parece, lo haremos todos los días. Pero normalmente... Lo de las preguntas, ¿les es que se va a preguntar cuando la oficina? Lo de Facebook. Mañana no les prometo. Pero muy pronto. Se los prometo que ya muy pronto. ¿Esta semana? Esta semana. Esta semana. Deben unos tiempos. Pero es que ya mañana voy a trabajar y todo eso. Y todavía tengo que ir a pagar para Mr. Amigotech. Entonces no les quiero prometer mucho. Pero... Eso es todo. A Dylan así lo vamos a dejar. No lo vamos a amarrar. ¿Ya está despertando? No. Sí, es que a esta hora se levanta siempre. Gente, buenas noches. Nosotros a empezar de padres. No, no, dile. Dile, hacerles con la manita así, mira. Y... Gradualmente, yo siento que desde los primeros grados de que un niño va a la escuela, gradualmente se le pudiera ir enseñando. De verdad, no vamos a hablar completamente de sexo a un niño que todavía no comprende a eso. Pero entre poco a poco se le vaya metiendo.